Hola amigos de este su canal Naranjo Siempre Presente Me encuentro aquí poco a poco acercándome a las segundas torres eólicas en esta este Ultra Trail, pico blanco, distancia de 100 kilómetros Pueden ver estoy pasando por una parte donde hubieron varios derrumbos Varios árboles caídos y varias tierras removidas del año pasado en este punto El compañero con el que venía escoltando, el compañero Kenneth Tuvo una lesión en su rodilla izquierda y la tracción de la pierna ya no le daba Por lo que tuvo que retirarse un poco atrás En este momento aquí me encuentro en solitario Aquí pueden ver este paderón que se nos vino Pero por aquí continúa la cabera Aquí voy buscando, como les digo, las segundas torres eólicas Ya las tenía poco a la vista, pero este de bombe está caído aquí y no permite verlas bien Eso en el sector de la entrada a finca Cibaja, de la cual se toma un camino hacia Palmichal de Acosta Como pueden ver estoy ascendiendo este de bombe que van las huellas de los que ya pasaron anteriormente Los compañeros Hay que hacer aquí un poco de equilibrio tipo cabra montés Vamos a ver cómo nos va por aquí Hacer equilibrio y para traerles a ustedes un poco lo que es este paso Como les digo, si cayó tamaño un poco de terreno del año pasado a este Vamos a ver cómo le hago Voy a poner la botella de agua que traigo Ahí para poder agravar de algún punto Esto es parte del trail En lo que se vive, no todo es buen camino, hay disculpas en las tomas También voy a poner, vamos a ver Ya Aquí voy gateando, pero ya Pueden ver este Allá viene el camino, allá abajo Esto es lo que acabo de ascender Aquí continúa el camino Como pueden ver el tamaño del bombe También es parte de montaña que cayó Pero aquí continuamos Como les decía, bueno el compañero Kenneth Lastimosamente tuvo que abandonar la competencia, la cabera Ya no se habían manifestado un par de kilómetros atrás Que también otro competidor tuvo que retirarse Y al llegar al puesto de control Ahí en Cabalar de Mora Que les compartí en un video anterior También el señor encargado del puesto Nos manifestó que otro competidor se había retirado Hasta el momento Tengo conocimiento de tres compañeros Como pueden ver hay varios debumbes aquí en el camino Ya anteriormente En compañía Kenneth habíamos pasado otros Varios, bueno ahora a la distancia se ve el camino Y ahí es donde está completamente truncado Donde se esprendió gran parte del terreno Pero aquí continúa el paso por este sector Rumbo hacia las segundas torres eólicas Aquí pueden ver las montañas a este costado Son las seis de la mañana Ya por lo Bueno ya no se puede prescindir las De las luz artificial Ya guarda la lámpara Aquí voy Ya con la luz natural Cien por ciento Y vamos a ver que Que procede Para mí en este Trabajo de escoveo En estos Cien kilómetros Pico blanco La idea es llegar al siguiente puesto Este Preguntar al compañero Que se encuentra allí Hace cuánto pasó El Último competidor Y ver si Si es posible darle alcance Para continuar Con el último O bien tal vez esperar A los competidores de la otra distancia Que en este momento Ya están saliendo Y tengo entendido que van a pasar por ahí Sin embargo Si supe que la Que la El recorrido De 40 Perdón Kilómetros Este año Vario En gran parte De su Recorrido Por lo que Hasta ahorita Desconozco si Realmente van a pasar por ahí O no Vamos a Cambiar el Dispositivo electrónico De mano Ya hice el Cambio Y como les digo Aquí vengo Solo hace unos 3 kilómetros De puro ascenso De vuelta Ascenso Para llegar A A estas otras Todas eólicas Que ya Sé que están Bastante cerca En este tipo De distancias Es Normal que por una U otra Situación Bueno al igual Que en distancias Más cortas Este Se tenga que Abandonar la cabera Por motivos De lesiones De Tal vez Alguna Algún malestar Estomacal O algún otro Tipo de Molestia física Que impida Proseguir De la mejor Manera El paso Vamos a Trotar un poco Por aquí En estos momentos Llevo en competencia 6 horas Los digo Salimos a meanoche Son las 6 Algunos minutos Pero aquí vamos Ahora en solitario Por el Por el Inoportuno Y imprevisto Abandono De la Actividad Del compañero Quienes Debido A la dolenza En su rodilla Decirle Decirle Pronta Recuperación Y que llegue A su casa Con bien Esta es la Tercera edición Pico Blanco Ultra Trail Edición 2023 Bueno esto empezó Prácticamente En la pandemia En el 2021 Fue la Primera edición 2022 Y a este Tercer año Consecutivo Que se Que se realiza Esta actividad Y que Gracias a Dios Por la bendición De la salud De la salud Y me encuentro Aquí También por Tercer año Consecutivo Vamos a ver Si no me Falta mucho Vamos a hacer Una Un video Un interrumpido Si no Si veo que falta Aún varios metros Entonces haré Este La llegada En un nuevo video Bueno si tú Me quedé Este ascenso Algunos Pequeños Virajes En la ruta Para llegar allá Entonces Voy a dejarles Este video Por aquí amigos Para que Miren lo que es Este Parte del recorrido Por lo menos Aquí es un callejón Algo lastreado Otras partes De esta Linda cabera Más adelante Completamente Montaña Montaña En todo El sentido De la palabra Donde hay que Casi que Abastrarse Gatear Agabarse De baíces En fin Una Serie de Metos Para Poder sacar Adelante La tarea Bueno amigos Hasta aquí Voy a dejar Este Este video Compartiendoles Algo más ¿Cómo estás Caballero? Un caballero Allá Sus labores Ya Entonces Vamos a Estarles Transmitiendo Desde Otro punto De esta Carrera Gracias Gracias Siempre Por sus Comentarios Por sus Suscripciones Recuerden Tener activada La campanita La notificación Para que Estén al tanto Cada vez que Subimos un nuevo Video Y siempre Tenerlos en cuenta Para ir Variando El contenido De este Canal Bueno amigos Gracias Y hasta La próxima